ojalá tengan una participación activa porque han estado muy preocupados de estar haciendo acusaciones raras así que me parece bien que lo haga ¿Puedo interrumpir solamente acotación al punto, colega Celis, si me permite? nosotros lo que hacemos es con ánimo de fiscalizar usted cuando fue consejero regional siempre ponía in con eso yo creo que hoy día desde la plataforma del gobernador debiese ser y permitir mucho más aún porque cada vez que nosotros analizamos ya que usted abrió este tema de propultura no, usted lo mencionó porque usted quiso hacer una comparativa entre las fundaciones y si bien Democracia Viva no está, espero, dentro del gobierno regional sí está un convenio de fachadas que está últimamente cuestionado yo estaba revisando ahora último boletas de garantía también que cuando tenga el antecedente claro se lo voy a preguntar porque hay fechas que no coinciden hay situaciones que no están dentro de hoy día se nos está presentando un proyecto que no tiene nada que ver con el que fue aprobado unánimamente entonces, si usted con ánimo quiere comparar peras con manzana yo le voy a hacer un tutis fruta y la respuesta de eso porque lo que nos presentaron a nosotros fue una macedonia gracias yo no voy a entrar en esta discusión baja que usted está tratando de plantear consejera porque cuando yo fiscalicé siendo core a ver, ¿por qué baja? usted me está, disculpe que lo interrumpa pero déjeme terminar la idea no, pero usted me está tratando de baja cuando yo estoy haciendo mi trabajo de fiscalizarlo no le he faltado en absolutamente el respeto y usted está tratando de decir que los antecedentes que yo analizo son de baja no, 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 yo estoy diciendo entrar en esta dinámica ¿cuál dinámica? porque usted comparó mi acción como consejero regional cuando yo fiscalicé por ejemplo el tema de las residencias sanitarias o cuando fiscalicé el tema por ejemplo de las cajas de alimentos que yo también lo fiscalicé en donde hubo hubo traspaso de dinero ni siquiera ni siquiera síntoma de razón pero hay una gran diferencia entre usted y yo consejera yo en ningún momento a las personas que estaban cuestionadas les armé video o alguna expareja mía les armó video difamándolas ¿sabe gobernador? esa es la gran diferencia entre esa es la gran diferencia entre lo que ustedes han hecho con esta baja política de desprestigio tratando de ¿sabe gobernador? levantar un punto de desprestigio hacia el otro y no con propuestas yo lo que estoy planteando consejera es que aquí nosotros como consejo regional y como gobierno regional estamos levantando una alta política estamos haciendo cosas que van mucho más allá de este afán denostatorio que han hecho personas ligadas a usted en contra de mi persona es que sabe que yo soy último no se lo voy a perdonar porque yo no tengo por qué no tengo por qué estar acusada no colega no no porque yo he sido interpelada he sido interpelada he sido interpelada no me interesa he sido interpelada y yo voy a responder no porque a mí se me está acusando de una expareja este es el momento o sea este es un consejo regional donde cada persona es autónoma yo tengo que responder por lo que una expareja o su expareja haya hecho ¿no le parece a usted que es casi burdo? ¿usted es un gobernador o está de panelista de SQC o SQP? ¿qué es eso? ¿ustedes no? usted me está tratando de decir a mí que yo aquí no estoy solamente como Catherine San Martín estoy con alguien más y eso yo no se lo voy a permitir porque mi vida privada porque yo primero mi vida privada no tiene por qué estar dentro de estas cuatro mesas es lo único que yo le pido por respeto a mi familia a mi pareja y a quien yo estime conveniente porque no corresponde yo le pido